Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeros, muy buenas tardes. Todos hemos estado muy atentos en estos últimos días ante una serie de hechos, de acontecimientos, que es muy importante no perderlos de vista y buscar relacionarlos para tener una visión mucho más clara, mucho más precisa de la coyuntura por la que está atravesando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya uno de los asuntos lo tocó nuestro compañero Carlos Magariño, que es el asunto de esta inauguración que hicieron la semana pasada, de lo que ellos llaman la inauguración de la red subterránea, del centro histórico, que en realidad es una parte acotada porque ni siquiera es todo el centro histórico. Ya les había yo comentado que el centro histórico, incluso de acuerdo a la concepción de la Ciudad de México, llega precisamente hasta donde estamos nosotros. pero ellos acotaron un tramo y hicieron una inauguración que yo comenté y que vuelvo a comentar, dada la trascendencia del hecho, no tanto por el mal trabajo realizado, eso lo sabemos, ya lo ha comentado bien Magariño, no, me refiero yo a lo que ese acto implicó desde el punto de vista de los asistentes. Estuvo Mancera, que es el jefe de gobierno, estuvo Peña Nieto, es el que apoyó en esos trabajos con parte de los fondos, estuvieron los dirigentes charros del Suterl y para acabarla de fregar, pusieron ahí un monigote que dijeron que era un ayudante del liniero, en fin, no voy a comentar más ese chusco detalle, pero lo relevante es que hay un reconocimiento entre ellos. Peña Nieto llena de elogios a Mancera, Mancera se nos regresa, casi se van a dar el beso, lo mismo hacen con los dirigentes del Suterl, prácticamente los sacaban en hombros, y todo eso para construir el hecho que ellos están planteando para la Ciudad de México desde el punto de vista de la presencia de ese fe. Y por si no bastara, todavía anunciaron que va a haber una inversión para los próximos años, pero a iniciarse ya, de más de 1.500 millones de pesos, precisamente para continuar el mal trabajo, pero ahora en el corredor de reforma y sobre la avenida Mazarit. Esto está muy ligado a lo que fue hacer Peña Nieto a España, de verdad que da pena ajena. Por supuesto, a mí no me representa ese sujeto, por más que se diga Presidente de la República, porque sé y me consta que llegó por la vía del fraude, pero vean ustedes, compañeros, de verdad que daba vergüenza ver el grado de sumisión, de salamería que tuvo frente a un supuesto rey que además ya está abdicando en estos días su besujito. Fue vergonzoso, compañeros. A veces uno tiene que entregar sacos y para que no me contaran me tuve que chutar ese video que el que quiera tener ese mal gusto lo puede consultar en la página de la Presidencia de la República, ahí está el video. Una foto magnífica, una toma de video impresionante, compañeros. De verdad que lo que se gastaron en equipo y en asistencia técnica fue increíble porque parece hasta de tercera dimensión cuando uno lo ve, ¿no? Pero lo que ahí se dijo es para avergonzarnos, camaradas. No hemos aprendido nada del yugo español y va un presidente, bueno, va uno que se llama presidente a rendir tributo. Fíjense, en momentos en que el pueblo español está discutiendo si se queda con la monarquía o no se queda y este sujeto va a ponerle la palomita. Hombre, si todo lo que dijo del rey Juan Carlos fuera cierto, pues yo sería el primero en alzar la mano de decir, bueno, ¿para qué abdica? Cuando de todos es conocido la serie de barbaridades que ha hecho y no me refiero a ir a matar leones y elefantes indefensos, no me refiero a que él mismo se metió un tiro en el pie, que es la burla mayor que se le puede hacer a alguien que se diga cazador de animales. No, compañeros, es el cúmulo de corrupción que está atrás de la decisión de abdicar para que no sigan golpeando más como lo exige el pueblo español abajo la monarquía. Y este presidente se va a levantarle la mano de manera salamera, vergonzosa, indignante, sumisa. pero miren, lo relevante y lo pueden ustedes ver en la foto cómo está agarradito de la mano de Iberdrola. Ahí están las fotos, ¿eh? Ahí están las fotos. Las fotos no circulan por cualquier lado, espero que no las hayan borrado de la página de la presidencia, pero está de la mano del presidente de la empresa española Iberdrola en donde tiene depositada parte de su fortuna la monarquía española. O sea, las cosas no crean que son porque sí. Y desde allá nos anuncia Peña Nieto que el principal socio, el socio privilegiado de Comisión Federal de Electricidad va a ser Iberdrola. Hay cosas que ya sabíamos, Iberdrola es de las empresas privadas en México la que mayor plantas de generación tiene, es la que mayor capacidad instalada de generación tiene y es la que le vende más energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad. Y hoy con la reforma Iberdrola es un monopolio, ni más ni menos. Y para que no quedara duda entonces dice Peña Nieto que va a ser la principal socia, el socio privilegiado de Comisión Federal de Electricidad. Los acuerdos son de inversión. Está hablando Iberdrola que de un total de más de 20 mil millones de dólares que pretende invertir el capital privado en México a partir de que aprueben las leyes privatizadoras en petróleo y electricidad, Iberdrola anunció allá y Peña Nieto contentísimo lo mismo que su secretario de Hacienda Villegaray porque dice que van a invertir 5 mil millones de dólares. A eso fue. A hacer negocios de los cuales se va a quedar con su cachito. Sabemos cómo manejan eso de las comisiones con las que se hizo riquísimo Salinas de Gortani y lo van a ver cuando termine su mandato si es que no se cumple la profecía porque muchos dicen que nada más hay que verlo porque se ve bastante enfermo que ya es una calaca. Bueno, no se lo deseo pero los hechos son los hechos y como dijo López Obrador si está tan enfermo pues mejor que renuncie mejor que renuncie. El otro dato compañeros que aquí lo habíamos comentado que aquí lo habíamos comentado y yo no veo por qué alguien se pueda molestar cuando hablo de trabajo precario es que soy muy claro trabajo precario es todo lo que está abajo de los contratos colectivos de trabajo eso es precario la ley federal de trabajo pues es precaria entonces hablar de lo precario es hablar de lo que tenemos que evitar en la negociación final para la reinserción laboral eso es lo que tenemos que evitar ¿cómo? pues teniendo claro lo que están haciendo ¿qué es lo que pretende el gobierno? pues hay que leer las leyes secundarias son 21 leyes secundarias y hay que empapar los de ellas porque escuchen y no soy profeta como alguien dijo sino que el razonamiento cuando se hace con método pues arroja resultados y si ustedes ven las 21 iniciativas privatizadoras de Peña Nieto se van a dar cuenta que en el caso de los trabajadores buscan construir un modelo laboral precario y eso ya lo expliqué en la sesión pasada pero ahí está un ejemplo ya muy cercano el día primero de mayo los dirigentes charros del Suter con Víctor Fuentes a la cabeza modificaron su contrato colectivo de trabajo y lo ocultaron pero hay trabajadores que le buscan la gente de este trabajador electricista Navarrete encontró un documento uno no son todos que muestra que ya le autorizaron a CFE y se autorizaron a ellos a despedir a cualquiera que se ponga al frente y a Comisión Federal de Electricidad a pagar menos por los despidos que vienen en puerta eso es lo precario compañeros y si lo estamos señalando es para tomar las providencias necesarias porque hay quien dice que para qué hablo de esto si de por sí que ya estábamos en la precariedad bueno eso lo sabemos todos pero en una negociación si uno no tiene claro las pretensiones del enemigo si uno no está enterado de lo que están haciendo y lo que nos preparan el nivel de precariedad va a ser peor y entonces se trata de tener claro el problema y está bien planteado el asunto de la precariedad en las leyes secundarias de Peña Nieto y en los ejemplos que se han venido dando en estas últimas semanas porque vamos a recuperar el trabajo sí en condiciones precarias sí qué tan precarias eso va a depender de nosotros mantener la unidad interna compañeros que en mi caso no confundo con incondicionalidad para mí y para muchos de ustedes la unidad se construye en la discusión democrática la unidad se construye en la confrontación de ideas porque de mí alguien puede decir que soy muy sacale punta pero también cometo errores compañeros y bastantes como todos como parte de la naturaleza del ser humano el problema no es cometer errores compañeros el problema es no aprender de esos errores ese es el problema camaradas y por lo mismo ustedes los viejos los que ya no están aquí pero conservo mi memoria me han enseñado a entender la unidad interna como la discusión fraterna como el planteamiento de las diferencias y una vez puestos de acuerdo vámonos todos para adelante esa es la unidad interna que yo consigo si alguien tiene la idea de que la unidad se construye de incondicionalidad pues que lo defiendan yo defenderé mi idea de unidad interna esa es una de las razones del por qué decidí ya no participar en la dirección del sindicato y eso me convierte en traidor para el que dice ya ya que no quiere escuchar voces diferentes eso me hace traidor camaradas porque voy a seguir aquí camaradas no estaré allá estaré allá abajo con ustedes y voy a estar aquí camaradas me van a ver porque yo no no aprendí a mentir me van a ver diario aunque ya no esté en el cargo allá abajo con ustedes en las reuniones de los miércoles en los actos que se convoquen por parte del sindicato mexicano de electricistas ahí voy a estar camaradas y como ustedes me enseñaron en todos los terrenos haré valer mis puntos de vista y si alguien no los comparte pues para eso está el tubo camaradas pero no se escondan en el anonimato no se escondan en los rumores de pasillo de frente de frente camaradas a que le temen tengo algunas propuestas primera y la subrayo para que sea escuchada el punto de acuerdo que ganamos en la asamblea legislativa del DF es correcto pero señalé que tiene limitaciones porque está en el marco de leyes secundarias que van a ser borradas en unos días el día 25 26 tienen planeado ya hacer el fast track les voy a dar algunos datos para que lo valoren el senado se integra por 128 senadores el PRI tiene 53 tomen nota el PAN 38 para aprobar cualquier ley secundaria se requiere la mitad más uno la mitad más uno de 128 son 64 con 65 es más que suficiente el PRI tiene 53 y el PAN tiene 38 ¿cuántos dan? 91 ¿está claro? entonces alguien dirá bueno si está claro entonces ¿para qué lo planteas? ¿por qué hay que dar la pelea camaradas? porque hay que presentar puntos de acuerdo en los que se coloque la obligación de la reinserción laboral de los más de 15 mil 600 compañeros que se mantienen en lucha camaradas hay que plantearlo en un punto de acuerdo a la Cámara de Senadores y llevarlo a la Cámara de Diputados también otra propuesta el que tengan mayoría para aprobar con el 50% más uno los vendepatrias para aprobar la entrega del petróleo y la electricidad eso no quiere decir que no peleemos hay que dar la lucha para evitar la pretensión del gobierno federal de hacernos servidores públicos y en la ley he encontrado suficientes elementos que son contradictorios entre sí y que nos va a permitir si presentamos propuestas para modificar determinados artículos de esas leyes privatizadoras para hacer a un lado el concepto de servidores públicos porque no somos servidores públicos somos trabajadores electricistas en el apartado A por lo menos desde que me acuerdo en la época de la revolución mexicana y la constitución de 1917 esas son mis propuestas compañeros y termino con lo siguiente coincidiendo con mi camarada Margarita se requiere la unidad compañeros la unidad los momentos son difíciles pero también de enormes posibilidades no le demos espacio al enemigo para que busque algún traidor entre nuestras filas no lo va a encontrar pero tampoco le brindemos ese espacio compañeros el lunes inician las votaciones generales vamos con nuestro voto a defender a nuestro sindicato mexicano de electricistas vamos con nuestro voto a decirle al gobierno federal que este sindicato sigue unido que no confunda una discusión democrática con una división que no confundan las diferencias que estamos debatiendo como un rayo que parten dos al sindicato mexicano de electricistas porque vamos a ganar y la condición para obtener el triunfo es cerrar filas en torno al sindicato mexicano de electricistas camaradas y a los que en los pasillos en lo oscurito planean cosas en contra de mí les digo de frentes que está alguno de ellos aquí que los espero con todo gusto para una discusión de los temas que quieran camaradas que los que quieran me ganarán algunos puntos de vista les ganaré en otros pero nunca bajo la amenaza a la suspicacia de que me van a hacer polvo y que me vaya de la dirección del sindicato me va a regrar camaradas yo sé quedarme solo muchas veces me he quedado solo por defender mis principios y así voy a continuar hasta que el poder superior me dé vida camaradas muchas gracias mantente alerta a nuestra transmisión